hola ay pero como pueden ser tan bonitos eso si eh, yo siento que estáis un poco mas delgados amigos o ver en un sandwich de Strixo vale ay yo les amo os juro que les amo bellos son bonitos y son amorosos pero era un sandwich club o un tamplin ah me encanta londres marita te da en el rayo ha cantado el rayo bien vamos rayitos marita se está contigo y todo londres fiesta en Strixo no sabes yo voy a cocinar todo el día yo voy a hacer tu almacen 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 si tu quieres aguantar y te quieres liberar una frase te diré todo se vive una vez entiende tu transistor y siento unas cosquillitas por los pies preparate pa' bailar y cuéntalo hasta tres 1 2 3 pará suéltate la represión que caramba suéltate la repasión que caramba solo se vive una vez si le importa el que dirá ni te quieren controlar recuérdanos bien solo se vive suéltate la repasión que caramba solo se vive una vez solo se vive una vez solo se vive una vez si te importa el que dirá si te quieren controlar recuérdanos bien que caramba la repasión por favor que pase lo que tenga que pasar quieto sienta todo ¡Pero! ¡Vamos! ¡有! ¡No muerdas! ¡No me das, no me das! ¡Ay, ay, ay! ¡Ojo! ¡Alma! ¡Hola, no me dejas! ¡No me dejas, no me dejas! ¡Hola, no me dejas! ¡Hola, no me dejas! ¡Hola, no me dejas!